Son personas de Guilamar, también estuvieron haciendo su actuación estos amigos formoseños, ¿eh? Bueno, ¿todos listos? ¿todos listos? Vamos de nuevo entonces, mis amigos, como decíamos anteriormente, estaminados del canto Formosa, traen su ritmo diante al monte, los recibimos con un fuerte aplauso a Juan Gómez y Paco Bonilla. ¡Vamos, vamos! ¡Abridos ríos a corazones! ¡Vamos, vamos! En una cancha de taba, en un enojo cualquiera, surge un insulto atrevido, y a lo medio del gentío, se enfrentan los gente cuero, con chiles de su grande raso, macones que siempre cruzan, y con un parro ya en río, la de un gente manejido, borraré de tierras puntas. ¡Abridos ríos! ¡Abridos ríos! ¡Vamos a ver a la palma señal! ¡Vamos a ver a la palma señal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!